Muy buenas a todos, aquí en tu estudio de la Luminum y demás, yo hoy os traigo una película del año 2009, recomendación de Roto Ysikub, como siempre, canal en la descripción Y empezamos, esta película se llama Philip Morris, te quiero, vale, y en esta película tendremos, digamos, al protagonista que el actor al que lo interpreta Por mi parte, me encanta este actor, tengo que decirlo, que es Jim Carrey, que hará de Steven Russell, vale Este tío, por mi parte, en esta película lo que básicamente nos contará será que este hombre se dedica a estafa, vale, al tema de las estafas y demás Y acabará en la cárcel, que pasa, que en esta cárcel conocerá a un hombre, vale, a un hombre llamado Philip Morris, vale, de aquí pues surge una relación y tal Pero que pasa, que este hombre, vale, Steven, tenía su vida, vale, él trabajaba un poco como policía, abandonó un poco el tema Y digamos, que literalmente, él es gay, vale, literalmente, y por una causa, vale, por ciertas causas y demás Él acaba en el hospital y él decide cambiar por completo su vida, él empieza a contarle a su mujer que él es gay Se hace su nueva vida y además, y aquí es donde empezará un poco todo el tema de las estafas y demás Esta película fue bastante criticada personalmente, tanto por la crítica, tanto por los usuarios Yo en lo personal no estoy para nada de acuerdo, tanto con las críticas de la prensa como de los propios usuarios Mayormente porque es el tema de la homofobia como tal Es una película drama y comedia, mayor parte yo la he visto más comedia Eso sí, he tenido tres sensaciones, la primera, el descojonarme directamente Es una película en la que la mayor parte de la película te la pasas riéndote, hay que decirlo Pero ya es un punto en el que al final te consigue tocar muy fuertemente y aparte dejarte bastante roto Pero en la parte final de la película acabas como queriendo matar a Steven, en la verdad Porque hace una cosa muy jodida, que es como que dices, es que es para matarte, cabrón Es que te mato, cabronazo Pero es eso, la magia de esta película es eso, el contarte una historia de romance y demás Mira que yo no soy de películas de este tipo, de este de romance y demás Pero es una película que me ha puto encantado, me ha puto fascinado la manera en cómo está llevada La actuación tanto de Jim Carrey como el Ewan McGregor, creo que se llama este actor Se marca un papelón increíble, hay que decirlo, el nivel de interpretación que tiene Sobre todo Jim Carrey, que es el, se puede decir, el que más destaca en esta película Al igual que McGregor, que tampoco se queda atrás, pero hay que decirlo Jim Carrey aquí en esta película es pura magia, es putamente descojonarte Hay que decirlo, ya que ves, a un Jim Carrey muchísimo más Muchísimo más gracioso, muchísimo, que va mucho más allá Es algo que a mí en lo personal me ha puto encantado de manera en cómo cuentan esta historia, hay que decirlo Entonces eso, muchas críticas, esta película recibió muchísimas críticas Ya no solo por parte de la crítica, sino también por los usuarios, mayormente por lo de siempre No todo, naturalmente, no todo el mundo es igual, naturalmente Hay críticas de todo tipo, pero hay una buena parte que Trataron de esta película un poco, se podría decir un poco con la Con el acercamiento a lo del tema homófobo como tal Cosa que a mí me parece bastante vergonzoso El que se le critique a esta película simplemente Por lo que sale, en este sentido Es una buena película, a mí en lo personal me ha puto encantado Y la verdad es que la recomiendo muchísimo Es más, mi valoración va a ser de un 10 Me lo vas en grande viendo la película, tiene una trama muy bien llevada Desde el inicio hasta el final te la pasas prácticamente descojonándote Hay que decirlo, tiene momentos muy buenos, hay que decirlo Jim Carrey una vez más sabe cómo llegar, hay que decirlo Sabe cómo dar con esa tecla, hay que decirlo Por mi parte me ha encantado, me ha parecido A mí Jim Carrey como actor me parece un muy buen actor Hay que decirlo, me parece un tío que de verdad A la hora de interpretar, a la hora de hablar y todo Es increíble, hay que decirlo Es un actor impresionante No tengo mucho más que decir Como ya he dicho, canal de Rotten y Síncope en la descripción Mi valoración ya lo he dicho, va a ser de un 10 Se lo ha ganado, hay que decirlo Es una de las mejores películas que he visto en este año 2021 Aunque es una película que ya tiene años y tal Pero es la verdad, te la pasas descojonándote Nada más que decir gente Nos vemos a la siguiente ¡Gracias!